A ver, ¿vosotros crees que se puede circular así con esta lluvia? Es bastante peligroso, ¿eh? Creo que me quedaré un rato aquí esperando porque es que... Me he parado aquí para... Es que es impresionante y no quiero tener un accidente ¿Veis? Prefiero esperar aquí un ratito a ver si calma un poco ¿Veis? Que más vale prevenir que... Bueno, ya lo sabéis Esto es lluvia, lluvia... Yo no sé cómo la gente debe hacer... Bueno, lo que tenga, lo que tenga, lo que tenga que hacer cositas Pues tiene que moverse, pero yo no tengo prisa O sea que... Miedo me da Creo que estoy viviendo, miedo me da ¿Veis? Se escucha, ¿no? La lluvia en el coche Oye, hay menos circulación, ya se ve que hay menos circulación, pero... Madre mía Miedo me daría a mí Vamos a esperar un ratito, vamos a esperar 8 o 10 minutos a ver si calma esto y... Y ya lo... Y ya continuaremos el viaje ¿Veis, muchachos? Bye, bye Vídeo